Una chica aprende a correr, literalmente con el favor de Dios. Vencedor cuenta la historia de un entrenador de básquetbol que tiene que hacerse cargo del equipo de Cross Country, que tiene nada más a un integrante. Una chica que quiere triunfar en esa disciplina. ¿Qué te pareció? Es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero llevado a sus últimas consecuencias. Es una película cristiana, catequizante, que tiene el gran problema de que te machacan y te machacan y te machacan el mensaje divino. Entonces llega un momento que sencillamente pierde a mi gusto y desde mi punto de vista todo su valor. La película dura dos horas y se siente como si fueran diez, porque la verdad es un verdadero martirio para un espectador que no necesariamente sea tan cristiano como los que dieron origen a esta película. Estoy de acuerdo contigo, creo que el principal problema que tiene es que es demasiado reiterativa. Van de nuevo y de nuevo y de nuevo con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y los momentos efectivos que podría tener, que sí los tiene, porque hay una historia detrás de la niña y su papá y demás, se pierden totalmente gracias a esto. Creo que es una historia que se podría haber contado en mucho menos tiempo y de una manera mucho más efectiva si hubieran dejado a un lado toda la clase de religión. ¿Dímela ves o no la ves? Su pena de que me vaya al infierno, yo no veo esta cosa. Yo tampoco la veo, creo que tiene un público muy definido y los que no son ese tipo de público deben alejarse a mil por hora. Como le fue a otros sitios, tenemos que ver a Tentomérez, tiene un 43% de críticas positivas. Y en Matacritic tiene un benévolo 17%. Si ustedes quieren consultar el horario de esta película o de cualquiera de las otras películas en cartelera... Mejor de cualquiera de las otras. Bajen el lab Cineguía de Grupo Reforma. Ahí van a encontrar los horarios de las principales cadenas de cine, aparte de nuestros programas de La Veo o No La Veo. Queremos estar en contacto con ustedes, síganos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como La Veo o No La Veo. Suscríbase a este canal que es el de Grupo Reforma. Aquí están todos nuestros videos. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. O en el infierno.